Por un cine imperfecto, Julio García Espinosa Hoy en día un cine perfecto, técnica y artísticamente logrado, es casi siempre un cine reaccionario. La mayor tentación que se le ofrece al cine cubano en estos momentos, cuando logra su objetivo de un cine de calidad, de un cine con significación cultural, dentro del proceso revolucionario, es precisamente la de convertirse en un cine perfecto. Pero, ¿qué sucede si el futuro es la universalización de la enseñanza? Si el desarrollo económico y social reduce las horas de trabajo? Si la evolución de la técnica cinematográfica hace posible que ésta deje de ser privilegio de unos pocos? ¿Qué sucede si el desarrollo del videotape soluciona la capacidad inevitablemente limitada de los laboratorios? Si los aparatos de televisión y su posibilidad de proyectar, con independencia de la planta matriz, hacen innecesaria la construcción al infinito de las salas cinematográficas. Sucede, entonces, no sólo un acto de justicia social, la posibilidad de que todos puedan hacer cine, sino un hecho de extrema importancia para la cultura artística, la posibilidad de rescatar sin complejos ni sentimientos de culpa de ninguna clase, el verdadero sentido de la actividad artística. Sucede, entonces, que podemos entender que el arte es una actividad desinteresada del hombre, que el arte no es un trabajo, que el artista no es propiamente un trabajador. Es posible que en el placer estético esté implícito un cierto narcisismo de la conciencia en reconocerse pequeña conciencia histórica, sociológica, psicológica, filosófica, y al mismo tiempo no baste esta sensación para explicar el placer estético. ¿No es mucho más cercano a la naturaleza artística concebirla con su propio poder cognoscitivo? Es decir, que el arte no es ilustración de ideas que pueden ser dichas por la filosofía, la sociología y la psicología. El deseo de todo artista de expresar lo inexpresable no es más que el deseo de expresar la visión del tema en términos inexpresables por otras vías que no sean las artísticas. Tal vez su poder cognoscitivo es como el del juego para el niño. Tal vez el placer estético es el placer que nos provoca sentir la funcionalidad sin un fin específico de nuestra inteligencia y nuestra propia sensibilidad. ¿Por qué el artista, sin embargo, siente la necesidad de justificarse como trabajador, como intelectual, como profesional, como hombre disciplinado y organizado a la par de cualquier otra tarea productiva? ¿Por qué siente la necesidad de hipertrofiar la importancia de su actividad? ¿Por qué siente la necesidad de tener críticos, mediadores, que lo defiendan, lo justifiquen, lo interpreten? ¿Por qué habla orgullosamente de mis críticos? ¿Por qué siente la necesidad de hacer declaraciones trascendentes como si él fuera el verdadero intérprete de la sociedad y del ser humano? ¿Por qué pretende considerarse crítico y conciencia de la sociedad cuando, si bien estos objetivos pueden estar implícitos o explícitos en determinadas circunstancias, en un verdadero proceso revolucionario Esas funciones las debemos de ejercer todos, es decir, el pueblo ¿Qué es entonces lo que hace imposible practicar el arte como actividad desinteresada? ¿Por qué esta situación es hoy más sensible que nunca? Desde que el mundo es mundo, es decir, desde que está dividido en clases, esta situación ha estado latente Si hoy se ha agudizado es precisamente porque hoy empieza a existir la posibilidad de superarla No por una toma de conciencia, no por la voluntad expresa de ningún artista sino porque la propia realidad ha comenzado a revelar síntomas nada utópicos de que, como decía Marx, en el futuro no habrá pintores, sino hombres que, entre otras cosas, practican la pintura No puede haber arte desinteresada, no puede haber un nuevo y verdadero salto cualitativo en el arte sino se termina, al mismo tiempo y para siempre, con el concepto y la realidad elitaria en el arte Tres factores pueden favorecer nuestro optimismo El desarrollo de la ciencia La presencia social de las masas La potencialidad revolucionaria en el mundo contemporáneo Los tres sin orden jerárquico Los tres interrelacionados La ciencia desnuda al arte y parece que no es fácil andar sin ropas por la calle El arte popular no tiene nada que ver con el llamado arte de masas El arte popular necesita y, por lo tanto, tiende a desarrollar el gusto personal individual del pueblo El arte de masas, o para las masas, por el contrario, necesita que el pueblo no tenga gusto El arte de masas será en realidad tal cuando verdaderamente lo hagan las masas Arte de masas, hoy en día, es el arte que hacen unos pocos para las masas Grotowski dice que el teatro de hoy debe ser de minorías porque es el cine quien puede hacer un arte de masas No es cierto Posiblemente no exista un arte más minoritario hoy que el cine El cine hoy, en todas partes, lo hace una minoría para las masas Posiblemente sea el cine el arte que demore más en llegar al poder de las masas Arte de masas es, pues, el arte popular El que hacen las masas Arte para las masas es, como bien dice Hauser La producción desarrollada por una minoría Para satisfacer la demanda de una masa reducida al único papel De espectadora y consumidora El arte popular se realiza como una actividad más de la vida El arte culto al revés El arte culto se desarrolla como actividad única, específica Se desarrolla no como actividad, sino como realización de tipo personal He aquí el precio cruel de haber tenido que mantener la existencia de la actividad artística A costa de la inexistencia de ella en el pueblo Pretender realizarse al margen de la vida ¿No ha sido una coartada demasiado dolorosa para el artista y para el propio arte? Pretender el arte como secta, como sociedad dentro de la sociedad Como tierra prometida Donde podamos realizarnos fugazmente Por un momento, por unos instantes ¿No es crearnos la ilusión De que realizándonos en el plano de la conciencia Nos realizamos también en el plano de la existencia? ¿No resulta todo esto demasiado obvio en las actuales circunstancias? La lección esencial del arte popular Es que este es realizado como una actividad dentro de la vida Que el hombre no debe realizarse como artista Sino plenamente Que el artista no debe realizarse como artista Sino como hombre Gran parte de la batalla del arte moderno Es de hecho para democratizar el arte ¿Qué otra cosa significa combatir las limitaciones del gusto? El arte para museos Las líneas marcadamente divisorias entre creador y público ¿Qué es hoy la belleza? ¿Dónde se encuentra? ¿En las etiquetas de las sopas Campbell? ¿En la tapa de un latón de basura? ¿En los muñequitos? Se pretende hoy Hasta cuestionar el valor de eternidad En la obra de arte ¿Qué significan esas esculturas Aparecidas en recientes exposiciones Hechas de bloques de hielo Y que por consecuencia Se derriten mientras el público las observa? ¿No es más que la desaparición del arte La pretensión de que desaparezca el espectador? ¿Y el valor de la obra como valor irreproductible? ¿Tienen menos valor las reproducciones De nuestros hermosos afiches que el original? ¿Y qué decir de las infinitas copias de un film? ¿No existe un afán Por saltar la barrera del arte elitario En esos pintores que confían a cualquiera No ya a sus discípulos Parte de la realización de la obra? ¿No existe igual actitud en los compositores Cuyas obras permiten amplia libertad A los ejecutantes? ¿No hay toda una tendencia En el arte moderno De hacer participar cada vez más al espectador? Si cada vez participa más ¿A dónde llegará? ¿No dejará entonces de ser espectador? ¿No es este o no debe ser este Al menos el desenlace lógico? ¿No es esta una tendencia Colectivista e individualista Al mismo tiempo? Si se plantea la posibilidad De participación de todos ¿No se está aceptando La posibilidad de creación Individual que tenemos todos? Cuando Grotowski Habla de que el teatro de hoy Debe ser de minorías ¿No se equivoca? ¿No es justamente lo contrario? ¿Teatro de la pobreza ¿No quiere decir en realidad Teatro del más alto refinamiento? Teatro que no necesita ningún valor secundario No necesita vestuario Escenografía Maquillaje No necesita escenario? ¿No quiere decir esto ¿No quiere decir esto Que las condiciones materiales Se han reducido al máximo? ¿Y que desde ese punto de vista La posibilidad de hacer teatro Está al alcance de todos? ¿Y el hecho de que el teatro Tenga cada vez menos público ¿No quiere decir que las condiciones Empiezan a estar maduras Para que se convierta En un verdadero teatro de masas? Tal vez la tragedia del teatro Sea que ha llegado demasiado temprano A ese punto de su evolución Que al fin los subdesarrollados Pueden disfrazarse de hombres cultos Es nuestro mayor peligro Esa es nuestra mayor tentación Ese es el oportunismo De unos cuantos en nuestro continente Porque dado el atraso técnico y científico Dada la poca presencia de las masas En la vida social Todavía este continente puede responder En forma tradicional Es decir, reafirmando el concepto Y la práctica elitaria en el arte Y entonces tal vez La verdadera causa del aplauso europeo A algunas de nuestras obras Literarias y filmicas No sea otra que la de una cierta nostalgia Que le provocamos Después de todo El europeo no tiene otra Europa A la cual volver los ojos Es la revolución Y el proceso revolucionario Lo único que puede hacer posible La presencia total y libre de las masas Porque la presencia total Y libre de las masas Será la desaparición definitiva De la estrecha división del trabajo De la sociedad dividida en clases Y sectores Por eso para nosotros La revolución es la expresión Más alta de la cultura Porque hará desaparecer la cultura artística Como cultura fragmentaria del hombre Paradójicamente pensamos Que será una nueva poética Y no una nueva política cultural Poética cuya verdadera finalidad Será sin embargo suicidarse Desaparecer como tal La realidad al mismo tiempo Es que todavía existirán Entre nosotros Otras concepciones artísticas Que entendemos además Productivas para la cultura Como existen la pequeña propiedad Campesina y la religión Nos parece evidente Que se pueda desarrollar El gusto de las masas Mientras exista la división Entre las dos culturas Mientras las masas No sean las verdaderas dueñas De los medios de producción artística Una nueva poética para el cine Será ante todo y sobre todo Una poética interesada Un arte interesado Un cine consciente Y resueltamente interesado Es decir Un cine imperfecto Un arte desinteresado Como plena actividad estética Ya solo podrá hacerse Cuando sea el pueblo Quien haga el arte El arte hoy Deberá asimilar Una cuota de trabajo En interés de que el trabajo Vaya asimilando Una cuota de arte La divisa De este cine imperfecto Que no hay que inventar Porque ya ha surgido Es No nos interesan Los problemas De los neuróticos Nos interesan Los problemas De los lúcidos Como diría Glauber Rocha El arte no necesita Más del neurótico Y de sus problemas Es el neurótico Quien sigue Necesitando del arte Quien lo necesita Como objeto interesado Como alivio Como coartada O como diría Freud Como sublimación De sus problemas El neurótico Puede hacer arte Pero el arte No tiene por qué Hacer neuróticos Tradicionalmente Se ha considerado Que los problemas Para el arte No están en los sanos Sino en los enfermos No están en los normales Sino en los anormales No están los que luchan Sino en los que lloran No están los lúcidos Sino en los neuróticos El cine imperfecto Está cambiando Esta impostación Es al enfermo Y no al sano A quien más creemos En quien más confiamos Porque su verdad La purga el sufrimiento Sin embargo El sufrimiento Y la elegancia No tienen por qué Ser sinónimos Hay todavía Una corriente En el arte moderno Relacionada sin duda Con la tradición cristiana Que identifica La seriedad Con el sufrimiento El espectro De Margarita Gautier Impregna todavía La actividad artística De nuestros días Solo el que sufre Solo el que está enfermo Es elegante Y serio Y hasta bello Solo en él Reconocemos Las posibilidades De una autenticidad De una seriedad De una sinceridad Es necesario Que el cine imperfecto Termine con esta tradición El cine imperfecto Haya un nuevo destinatario En los que luchan Y En los problemas de estos Encuentra su temática Los lúcidos Para el cine imperfecto Son aquellos Que piensan Y sienten Que viven En un mundo Que puede cambiar Que pese a los problemas Y las dificultades Están convencidos Que lo pueden cambiar Y revolucionariamente El cine imperfecto No tiene entonces Que luchar Para ser un público Al contrario Puede decirse Que en estos momentos Existe más público Para un cine De esta naturaleza Que cineastas Para dicho público El cine imperfecto Entendemos que exige Sobre todo Mostrar el proceso De los problemas Es decir Lo contrario A un cine Que se dedique Fundamentalmente A celebrar los resultados Lo contrario A un cine Autosuficiente Y contemplativo Lo contrario A un cine Que ilustra Bellamente Las ideas O conceptos Que ya poseemos La actitud Narcisista No tiene nada Que ver Con los que luchan Analizar un problema Es mostrar El problema No su proceso Impregnado de juicios Que genera a priori El propio análisis Analizar Es bloquear De antemano Las posibilidades De análisis Del interlocutor Mostrar el proceso De un problema Es someterlo A juicio Sin emitir el fallo Hay que recordar Que la muerte Artística Del vedetismo En los actores Resultó positiva Para el arte No hay por qué Dudar Que la desaparición Del vedetismo En los directores Puede ofrecer Perspectivas similares Justamente El cine imperfecto Debe trabajar Desde ahora Conjuntamente Con sociólogos Dirigentes revolucionarios Psicólogos Economistas Por otra parte El cine imperfecto Rechaza los servicios De la crítica Considera anacrónica La función De mediadores E intermediarios Al cine imperfecto Lo único Que le interesa De un artista Es saber Cómo responde A la siguiente pregunta ¿Qué hace Para saltar La barrera De un interlocutor Culto Y minoritario Que hasta ahora Condiciona La calidad De su obra El cineasta De esta nueva poética No debe ver en ella El objeto De una realización personal Debe tener también Desde ahora Otra actividad Debe jerarquizar Su condición O su aspiración De revolucionario Por encima de todo Debe tratar De realizarse En una palabra Como hombre Y no como artista El cine imperfecto No puede olvidar Que su objetivo esencial Es el de desaparecer Como nueva poética No se trata más De sustituir Una escuela por otra Un ismo por otro Una poesía Por una antipoesía Sino que Efectivamente Lleguen a surgir Mil flores distintas El futuro Es del folclore No exhibamos más El folclore Con orgullo demagógico Con un carácter celebrativo Exhibamoslo más bien Como una Denuncia cruel Como un testimonio Doloroso Del nivel En que los pueblos Fueron obligados A detener Su poder de creación Su poder de creación Artística El futuro Será sin duda Del folclore Pero entonces Ya no habrá necesidad De llamarlo así Porque nada Ni nadie Podrá volver A paralizar El espíritu Creador del pueblo Por un cine imperfecto 25 años después El texto se escribió En el año 69 Hace ya Casi un cuarto de siglo Corrían los años 60 Años que mi generación No podré olvidar nunca Parecía de pronto Que el mundo Se volvía joven El colonialismo Se desplomaba La revolución Era posible Trabajadores Y estudiantes De países desarrollados Se empolvaban Sus inercias Las minorías De todas las tristezas Al fin sonreían Las costumbres Del arte Se transformaban Y nos transformaban Y luego La utopía mayor Creíamos poder ser felices Sin necesidad De ser egoístas En los años 60 La revolución cubana Se planteó La construcción Del socialismo Es decir La transformación A fondo De las estructuras De la dependencia Y del subdesarrollo Los cineastas Nos propusimos Hacer algo similar En el terreno del cine No solo por razones Conceptuales Sino también Por razones prácticas Si el proyecto social Norteamericano No daba Según sus propias Estadísticas Para más de 600 millones De personas Su cine Reflejo De ese modelo No era posible Hacerlo Si no era contando Con grandes A insaciables Arcas Por eso Por eso la primera Y más elemental Significación Del término Imperfecto Era el rellazo Más radical A la impotencia De hacer cine Estimular Hacer el cine Con los medios Que se tuvieran a mano Era su razón De ser Más categórica No se trataba De cantarle Loas Al miserabilismo Era combatir La idea De que no se podía Hacer cine Si no era Disponiendo De las tecnologías Más avanzadas Si estas venían Bienvenidas eran Pero no era Una cuestión De esperarlas Para poder expresar Nuestras angustias Era en síntesis Rechazar el criterio De que no se podía Hacer un film Si no estaba Técnicamente logrado Otra excepción Del vocablo Imperfecto Era la de No acceder A la imposición Del lenguaje perfecto A la dictadura Estética Del cine Norteamericano No era Una posición Dogmática Con ese lenguaje Se han hecho Y se siguen Haciendo buenas películas No es ese su problema Su problema Y nuestro problema Es que Es que a través De este Se pretende medir Al resto De la cinematografía Mundial Y de hecho Se convierte No en su lenguaje Sino en El lenguaje Cinematográfico Lo cual En buen cristiano Quiere decir Que el lenguaje Se nos ofrece Como lenguaje Terminado Acabado Perfetto Perfetto unspeak Pero Si уют Desde la Un Si Gracias.